en esta manualidad vamos a hacer un reposamacetas muy bonito empezamos necesitaremos 8 listones de la misma medida estos son de 12 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho y por otro lado 4 listones que será la altura de nuestro reposamacetas los míos en este caso son de 30 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho primero los pegamos todos con el pegamento termofusible ya que así nos será mucho más fácil poner los clavos a posteriori vamos pegando todas las piezas de tal manera que los listones más largos queden en medio de los más cortos una vez está toda la estructura pegada le cortamos con cúter los trozos de pegamento que sobresalen pasamos entonces a clavar los clavos en cada listón debemos de poner dos uno al lado del otro los clavos deben de ser finos y sin cabeza vamos a por el último paso pintarlo en este caso lo voy a hacer con la pintura chalpein de acabado mate aunque también podríamos barnizarlo es un producto muy fácil de trabajar además es base al agua que no resulta tóxico y no necesita imprimación previa se utiliza principalmente para pintar muebles de interior sin tener que decapar y hay 13 colores disponibles para escoger también cera o barniz para dar un último acabado y ya tendríamos nuestro súper reposamacetas bien bonito para decorar nuestra casa qué 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 y y